Para ti mismo tu ministerio también va a ser creada, va a crear alca para que otro ministerio crezca. Nada, yo prefiero no brillar, y yo prefiero no brillar nada, y prefiero brillar en el mundo espiritual. Que no te mone, que no te mone, que no te mone. Que cuando yo diga enfermedad suéltala, que la enfermedad se vaya. Que yo prefiero ser más conocido por ti, menos por el hombre. Ese que me va a salvar a mí se llama Dios. ¿Y lo que diste? Comienzan a pasar todos los hermanos y Dios no escucha a vos de Dios. Le dije a vos, pero estoy sangrando, y la sangre se va como el temino, que no cura. Dicimos que David estaba botando mucha sangre. Gracias. Gracias. Gracias.